Resulta que cuatro expresidentes del gobierno y varios importantes sindicalistas han escrito a la jueza de la querella argentina contra Martín Villa para defender el papel del suso dicho en el pacto de la transición. Recordemos que el tipo está siendo investigado por 13 delitos de homicidio en un contexto de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la ejemplar transición española. Ahora, ante la posibilidad de que alguien de otro país, por supuesto, tire de la manta y deje al descubierto toda la mierda que esconde el tan aclamado pacto que nos llevó a la perfecta democracia de la que hoy disfrutamos, algunos actores y defensores del llamado régimen del 78 se han movilizado para defender a uno de los suyos. Aunque haya decenas de testimonios que acreditan la responsabilidad de Martín Villa en hechos gravísimos, aunque esté demostrada y reconocida su participación en acciones propias de una dictadura sanguinaria, los protagonistas de aquella transacción siguen queriendo mantener un vergonzoso pacto de silencio que permitió la impunidad al franquismo. Silencio que ha llegado hasta nuestros días y que ha permitido, entre otras cosas, que torturadores como Billy el Niño hayan muerto conservando sus medallas y pensiones o que cientos de miles de asesinados por el franquismo sigan enterrados en cunetas. La defensa de Martín Villa no es más que la defensa del régimen del 78 y de sus políticas de derechas. Esas cartas son una muestra más de respeto al franquismo económico, judicial y político que quedó asentado para siempre con aquel trueque que nos vendieron como un ejemplo para el mundo. Y no, no lo fue. No puedes ser ejemplar una democracia que se construye sobre la impunidad y el borrado de un genocidio. No se puede construir una democracia sin verdad, reparación y justicia. Ese silencio, la ocultación y la falta de pedagogía sobre lo que supuso el franquismo es lo que ha permitido que hoy la caterva fascista esté de nuevo en la calle y en las instituciones. Los firmantes de esas cartas vergonzosas lo que en realidad están pidiendo es impunidad absoluta para todos los que participaron en aquel cambalache de privilegios llamado transición. Están pidiendo que los crímenes de ciertos actores de esa transición se borren por completo de la historia. Están pidiendo que se siga invisibilizando a las víctimas. Están pidiendo que nunca sepamos la verdad del cómo y del por qué se intercambiaron los cromos. ¡Qué rabia, qué pena y qué vergüenza!